¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pendejo eso! ¡Ay, carajo! ¡Ah, madre! ¡Basura! ¡Ah! ¡No puta madre! ¡Está friseándose! ¿Por qué se está friseando? Aquí está el disco duro El monitor El tequeado ¡Y la fuente de poder! ¡Oh, fuck! ¡Qué verga! ¡Fuck! ¡Pinches magos! ¡De mierda! ¡Oh, vamos! ¡Ah, madre! ¡Con el hilo! ¡Insecto! ¡No me están dejando pasar! ¡Los vanos! ¡Aaah! ¡Por qué cambiaste! ¡Por qué cambiaste! ¡Te puse todavía de objetivo para asegurarme de que esa huevada no pase! ¡Pinche! 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 ¡Carra vida! ¡En serio! Me gustaría que sea por ejemplo ¡Clic derecho! ¡Golpe con la derecha! ¡Clic izquierdo! ¡Golpe con la derecha! ¡La guayaba! ¡Es una patita de gallo! ¡Oh! ¡Qué gallo! ¡Eh! ¡Tumba! ¡Fuck! ¡Zombie! ¡Oh! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Juraría que había un perro! ¡No! ¡Perro zombie! ¡Puedo lidiar con los zombies! ¡Pero no con los perros zombie! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Déjame pasar! ¡Mierda! ¡Que los perros me chapan! ¡Oh! ¡Pero que es esta! ¡Oh! ¡Si! ¡Si! ¡Esta huevada se ve sospechosa! ¡Ah! ¡Esperado un arma o algo! ¡Oh! ¡Madre! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ya! ¡La había esquivado! ¡Oh! ¡No! ¡Por qué! ¡Por qué cambié de objetivo! ¡Por qué Kool-Aid Man está aquí! En serio, solo para un ritual pot Eso es lo que me gano Eso es lo que me gano Por mis polestias Deja de dispararme Ok, 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 entendí Red Wolf of Radagon Ahí viene Wow Sí Concha, su vida No Oh, calcule mal Concha, su vida Eran tres ataques Pensé que esto no eran Ahí solo hace dos O sea, solo hay dos de tres No No No, 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 no 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 Pendejo No Concha, tu vida No Por qué mierda Tiene que hacer tantas poses Por qué mierda Eres un modelo Eres un personaje Y yo, yo Por qué Tiene que hacer tantas Poses Después de este cara Ataque Saca mierda 거� absence No No Quedese que iba a morderme Quedese que iba a morderme ¡Suscríbete al canal! ¡Muere, cuchillo! ¡Aaah! ¡Puto! ¡Al fin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, lluvia de mierda! ¡For fuck's sake! ¡Sáquese! 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 ¡Oh, vamos! ¡Qué había pasado! ¡Vete a la mierda! ¡Oh, shit! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Qué bonito rango! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡Oh, baby! ¡Puta ! ¡Puta ! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es hora! Esa cara Oh, acá está Oh, vamos ¿Qué es uno más? Ah, no ¿Por qué está? ¡Rueda, pendejo! ¿Por qué no? Oh, vamos En serio, el fuego se estira tanto Oh, vamos ¿Qué es lo que ha hecho? No, no Puta madre Puta, no me digas que voy a tener que hacer toda la caminata Puta ¿En serio está huevado? No ¿De dónde? ¡Desgraciada! Eso que has dicho es una teoría que sigue rondando No, jodas ¡Me hace un one shot! Unos momentos después Falta que me toque alguna pendejada Falta que me toque alguna pendejada Para mi suerte ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ah, fuck! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Shit! ¡Shit! ¡Casi me agarra! ¡Deja de empujarlo! ¡No estás jugando golfe! ¡Fuck! ¡Nooo! ¡Oh! ¡Mierda ¡qué chucha! ¡Lo siente la luna! ¡Uff! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Shit! ¡Fuck! 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 ¡Un dragón! ¡Un puto dragón! ¡Fuck! 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 ¡No! 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 no 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 shit no me quedé en mi destopina no comunismo no no tio patrick 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 ¡Suscríbete al canal!